Sí, fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Laila Agdebich, se queda en la última posición. Don't Tell Heidi va a la punta. En el segundo lugar Crystal Proof. En la tercera posición, 3 Rehearsal. Para el cuarto puesto por dentro se moviliza Laila Agdebich y se ha quedado en la última posición City Glider. Es la tercera competencia de la tarde en Golden Gate Fields. Don't Tell Heidi está en punta en 21-3 para los primeros 400 metros. En el segundo Crystal Proof. En el tercero Laila Agdebich en la posición 4. Se ha quedado Dress Rehearsal y por fuera comienza un buen avance. La número 1 City Glider sigue la fuerte lucha por la primera posición cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. Por dentro Don't Tell Heidi está en punta. Por fuera insiste Crystal Proof. Para el tercer puesto se queda Laila Agdebich. 45-1 en la media milla. Crystal Proof ha tomado la punta con Evan Roman. Vuela por fuera. City Glider también hace lo propio. Laila Agdebich final que termina dominando por dentro. Crystal Proof la número 5. El segundo lugar corresponde a Laila Agdebich. En la tercera posición muy apareadas City Glider y Don't Tell Heidi. Paso un slot de aeropueta antes dearse la permanencia. results en la invención. El segundo lugar corresponde a Laila Agdebich. Maso un vaso que se yerde usa la pena. за online. El segundo lugar corresponde a Laila Agdebich.